Hola chicas y chicos, bienvenido un día más al canal. Si os interesa ver unas cositas que me han enviado desde Dresslink, queda grabar el vídeo. Hola, bienvenido un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo en colaboración con Dresslink. Se pusieron en contacto conmigo para colaborar. Y bueno, me ofrecieron 20 dólares para gastar en su tienda, incluidos los gastos de envío. Y elegí tres cositas, porque ahora os empiezo a contar, que me he apuntado todo para que no se me olvide nada. Si conocéis Dresslink ya seguro por un montón de vídeos. Es una página china de productos tanto de ropa como de maquillaje como de complemento. Y tiene un montón de productos a precios muy baratos. Y entonces pues claro, cuando decidí colaborar con ellos, lo que tenía claro es que no iba a pedir ropa. Porque no quería llevarme luego desilusiones, como había visto en otros vídeos. Porque entre que de mi talla no hay casi nada de ropa en los chinos, que me quede bien. Y que había visto cosas que necesitaban muchísimo de las fotos que ponían ellos. No quería llevarme desilusiones y me fui casi a lo seguro, o que por lo menos esperaba que no me decisionara tanto. Y la verdad es que me quedé muy sorprendida y para bien, porque me han gustado mucho las tres cositas que pedí. Acepté. Y bueno, como esto también es un poquito cuestión de suerte, pues se ve que he tenido suerte. Y os voy a enseñar las tres cositas que pedí. Os cuento un poquito de cada cosita y luego os digo pros y contras de la colaboración y de la página. La primera cosita que me cogí fue este pack de cinco brotas para ojos. Y bueno, el mango es de madera, esto es como metalizado. Por ahora se ven buenas. Costaba un euro ochenta y cuatro a cinco, así que ya os digo que es que las precios son inmejorables. Y bueno, son muy tupidas y muy muy suaves. Y esta es mi favorita, esta tipo lápiz, que os la voy a enseñar más de cerca. Porque es que es súper tupida y me encanta, a ver, ahí, me encanta de verdad. Muy tupida, lo he hecho así a todas y no pierden pelos. He tenido miedo de hacer así y quedarme con la brocha en la mano. Pero por ahora estoy encantada. Las veo un poco grandes para sombra, sobre todo para mí, porque tengo el párpado muy pequeño. Y bueno, pues, no sé, probaré sobre todo, creo que las voy a usar para difuminar. Esta es de tipo boli, si para debajo del ojo. No sé, la verdad es que con esta me quedé muy sorprendida para mí. Porque eso, me esperaba brotas peoras, pero bueno, la verdad es que estoy teniendo mucha suerte con las brotas que me estoy pidiendo a páginas chinas. Y bueno, pues, por ahora bien, ya os diré cuando las lave, cuando las use más. Y eso os contaré más. La segunda cosa que me pedí que viene en esta bolsa de tela es este bolso. Bueno, esta, pues, lo vi y me gustó bastante la foto. Y tenía miedo de que fuera completamente distinto, que no es la primera vez que veo qué pasa. Bueno, yo tengo unos parecidos en negro, que los visteis en el tag que llevo en mi bolso. Y bueno, quería uno más clarito. Y este lo ponen como blanco, pero yo lo veo beige. Es un color muy tostado. Y bueno, la verdad es que huele a plástico, porque obviamente no iba a ser piel. Pero a mí me gusta bastante. Es un tamaño mediano. Tiene aquí como los detalles, como si fuera de serpiente. Me gusta bien, los acabados están bien, la cremallera está bien. Sí tiene algunos hilos sueltos, pero bueno. Bastante, bastante bien para lo que me podía esperar que podía llegar. Que me esperaba un trozo de plástico casi. Tiene la goma para... No, la goma. Tiene una correa para colgarlo y poder colgártelo también de bandolera. Pero yo no la suelo usar, pero la llevo siempre por si acaso. Y yo lo llevo así. Me gusta mucho el tamaño, es muy cómodo. Y lo único que viene un poquito deforme porque venía el paquete aplastado. Pero nada, le voy a meter unos cuantos periódicos para ver si recupera la forma. Y bien. Yo, la verdad que bastante contenta. Y este tenía un precio también de risa. 4,48. Es que no llegaba a 5 euros. Ni 4,50. Dentro tiene... Dentro el forro sí es más normal. Y tiene un bolsillo con cremallera. No sé si se va a ver. Tiene un bolsillo con cremallera. Y aquí dos bolsillitos como para poner el móvil. Una libreta o algo. Y bueno, ellos lo traían con papel. Pero ya he dicho que de... Del viaje. No sirvió para mucho. Y se ha deformado un poco. Pero bueno, no tanto. Me gusta mucho, la verdad. Muy contenta. Y ahora, una de las cosas buenas de Dresslink son su oferta a un céntimo. Y yo me creía que era mentira. La verdad. Y digo, luego esto lo pones y te dicen que ya se ha agotado. Pero no. Sí es cierto que tienen una cantidad de cada producto. Que suelen ser cosas de ropa. Como ya os he dicho, yo no me iba a pedir cosas de ropa. Porque sabía que no me iban a quedar bien. Y bueno, pues entonces llamé a mi hermana. Y a ella le gustó este vestido de rayas. Que os pondré la foto y el enlace abajo. Bueno, es una talla L. Es por la rodilla. Y la verdad es que le queda estupendo la tía. Bueno, le queda un poco grande de pecho. Pero es que mi hermana tiene poco pecho. Y como era la L, pues sí era un poco más grande. Entonces, ella le ha metido un poquito. Aunque lo tiene que todavía coser mejor. Pero es que está, de verdad. Se quedó ella también sorprendida cuando lo dio. Porque dijo, bueno, pues por un céntimo probamos. Y a ver cómo va. Y la verdad es que... Un acierto total. Para ser blanco de rayas. No es tan transparentoso como creíamos que iba a ser. Es que de verdad que dijimos, esto va a ser una tela. Pero bueno, pues probad. Así que la verdad que muy muy contentos. Os pondré una foto de cómo le queda a mi hermana. Para que veáis que no transparenta ni nada. Y que queda muy bien. Y bueno, pues por detrás es la espalda más descubierta. Más abierto hasta la mitad de la espalda, más o menos. Pero de verdad es que le queda a la niña. Genial, de verdad. Y bueno, como no está aquí ella hoy, pues no os lo puedo enseñar en directo. Pero eso, os dejaré fotito porque es que llegó el paquete y lo estrenó. Así que eso. Muy gratamente sorprendida. Así que estas son las tres cositas que pedí. Y ahora pues os cuento un poquito más de la colaboración y los pros y contras de comprar en Dresslin. Como ya he dicho, hemos tenido mucha suerte, la verdad. Muchísima. Yo desconfiaba totalmente. Además justo había visto un vídeo de Prue Skellington. También de una colaboración que no era con ellos, pero muy parecido. Una tienda muy parecida porque tenía cosas muy parecidas. Y bueno, hablaba de eso, de que te llegan cosas que realmente no se corresponden. Tarda mucho y eso. Entonces, mi opinión. A mí me ofrecieron los 20 dólares con los gastos de envío incluidos. Me ha dado para otras cositas que si habéis estado todos los precios son muy muy baratas. ¿Qué pasa? Que lo que se suben son los gastos de envío, pero una barbaridad. Las tres cositas que yo me he pedido tenían un coste de 6,67 euros. Y los gastos de envío son 13,50... una cosa así. Una barbaridad. Que te cueste el doble que lo que tú has pedido los gastos de envío. Es que... no. Y luego, claro, teniendo en cuenta que hay páginas como AliExpress que la mayoría de los productos no tienen gastos de envío. Entonces, eso no me gustó. Además, digo, bueno, pues a lo mejor, como pagas tanto de gastos de envío, el envío es muy rápido. No. Yo hice el pedido, que lo tengo aquí apuntado, el 28 de agosto y lo recibí el 23 de septiembre. Casi un mes. Y la verdad que para haber pagado 13,50, que yo en este caso no lo he pagado, pero que para pagar 13,50 por los gastos de envío y que te llegue casi un mes después. En resumen, básicamente, que yo me arriesgué con la ropa, porque el vestido era muy muy barato, pero que si no, no me hubiera arriesgado a pedir nada de ropa. A no ser que fuera algo en plan que yo viera que era súper súper grande. Porque te ponen las tablas de medidas, pero luego no todas son así, porque además, como te dicen, que pueden diferir en centímetros. Y, pues, un centímetro te puede estar de bien a que te esté mal. Pero bueno, resumen eso. Que lo que menos me ha gustado han sido los gastos de envío tan elevados y que tarde tanto en llegar el pedido. Pero bueno, son cosas que pasan cuando pide a China, pero claro, cuando las pide, yo cuando pido Aliexpress, sé que me va a tardar en llegar los pedidos, porque eso, estoy acostumbrada a que me tarden un mes, dos meses, es que me pueden tardar muchísimo. Pero no estoy pagando gastos de envío. Entonces, y es que he tenido cosas, incluso en Aliexpress, que os voy a hacer un vídeo con las cosas que más me han gustado de Aliexpress, que he pedido, para que, si os interesa. Bueno, una de ellas fue un septum falso, que era el pack de dos septum falsos, eran 35 céntimos, sin gastos de envío, y me llegó en 15 días. Que sabemos que en España están mal los envíos desde China, ahora, últimamente, que están masificados, que en Navidad y todo eso, muérete esperando un paquete, porque se quedan embarajas, atrancados, y tardan muchísimo en llegar. Lo asumes. Pero si estás pagando 3,50 de gastos de envío, cuando has hecho un pedido, que son de 6 euros, que estás pagando el doble, tío, esperas que sea más rápido. Pero desde luego, he tenido muchísima suerte, y bueno, pues eso, a mí me han gustado las 3 cositas que me han enviado, estoy encantada. Y bueno, si tenéis, os voy a dejar los links, por si os interesa, porque ya os digo, que si vais a hacer un pedido, que a ver, que al final, por 20 euros, tengo un bolso, un set de brocha y un vestido, que es que eso tampoco te lo encuentro aquí en tienda. Pero eso, tienes que tener en cuenta muchas cosas, y que he tenido suerte, sí, y que además, pues bueno, como no eran cosas que necesitar urgentemente, puedes parar el envío, que tarde lo que sea, pero claro, me hubiera dolido bastante más si yo hubiera pagado los 3,50 de gastos de envío, y me hubiera tardado un mes. Así que nada, chicas, os dejo por abajo los links, que espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado las cosas, que si estáis interesados en algo, pues nada, que me comentéis. Si habéis comprado en este tipo de páginas, que me lo dejéis también en los comentarios, y a ver cómo os ha ido. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, que muchas gracias por verme, y un beso muy grande.